Buenos días, su escritora Rosmarita, a los lectores de Aguadulce y Pueblos Vecinos, los invito a copicar Aguadulce. Tienen todas mis novelas y se las recuerdo, Caminos y Encuentros, y era lo que nadie creía, Travesías Mágicas, La Noche Oscura, La Cárcel del Temor, Roberto por el Buen Camino, La Raíz de Loguera, Los Ángeles del Olvido, No Hay Trato, Mujeres en Fuga, Agenda para el Desastre, Niña Bella, El Retorno de los Bárbaros, El Crepitar de Loguera, Diagnóstico, NPI, Los Misterios del Olvido, El Arcoíris sobre el Pantan, El Poder Desenmascar un Gui, Un Grito desde el Silencio, El Oscuro Abismo del Bulli, El Murmullo de la Sombra, Vida de Compromiso, La Noche No Dura para Siempre, y mi novela más reciente, Se Presume Culpable.